¡Bienvenidos al último bloque de Mejor de Noche! ¡Esto es el Pocas Pulgas en Vivo! Acá estoy con Cleo y estamos con los chicos de organización Mi fiel amigo que han venido de Moreno, gracias por venir Gracias Yanina, gracias Federico, gracias por estar con nosotros Tenemos a Cleo, a Laika y a Mía Ustedes los pueden adoptar y se pueden llevar comida gratis Gracias a nuestros amigos de Congo Que les van a dar 6 meses gratis de comida Además de llevarse estas bellezas Y por supuesto otros 200 kilos al refugio, a la organización Los buscan como Onfa-Moreno Así es en Instagram Y los como Congo Oficial, como siempre te decimos Bueno, acá tengo a la nena que le gusta que le hagan un cariñito A ella le gusta que le hagan un cariñito a esta bebita hermosa Que se llama Cleo, muy bien ¿Podemos arrancar por ella ya que la tengo acá? Bueno, cuéntame la historia de Cleo Bueno, Cleo tiene más o menos un año y medio La rescatamos cuando nos avisaron que había sido un año y medio Parece re cachorra Pensé que tenía, qué sé yo, 6 meses No, no Mirá Nos avisaron de que estaba atropellada por un colectivo Que había quedado tirada ahí Bueno, Cleo pasó más o menos 4 horas tirada con toda la cadera abierta No Sí, bueno, cuando la fuimos a buscar, la llamamos a la veterinaria Y nos dijeron de que Cleo tenía una fractura de cadera Y que no sabían si iba a volver a caminar Mirá Tuvimos largos meses con ella de recuperación, la tenemos hace 7 meses Sí Y bueno, de repente empezó a caminar, empezó a levantarse Para que la gente vea, camina, va, viene, es la más activa Es una perrita completamente normal La castramos Ajá Y es recontra juguetona Inquieta, como cualquier cachorro Así que zafó de un posible atropello e indiferencia del momento Abandono, todo Podía haber quedado paralítica y está impecable Sí, le hicimos un canil de goma en ese momento Porque ella se arrastraba, no caminaba Pero bueno, un día empezó a pararse Y de repente empezó a andar Me enché los huevos, fue una madre Ya está, voy a caminar y voy a vivir para que me adopten Mañana en el Pocas Pulgas Ella se supo todo de entrada Claro Escucha mente que me olvido Organización Mi Filo Amigos son ustedes y cuántas personas más Y somos más o menos 5, nosotros y 5 personas más Ajá Que son los que nos ayudan a manejar las redes Bien O sea, todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram Sí, toda la comunicación Claro ¿Es refugio fijo o tránsito permanente? Eh, no, o sea, lo tenemos en mi casa Nosotros vivimos toda la mitad de nuestro terreno, digamos Y ahí es donde decimos todo el espacio para ellos Para que, bueno, nadie en ningún momento los pueda sacar Ni nada por el estilo ¿Cuántos tienen en la actualidad? Son 46 perros Ajá Son 7 bebés que tendrán una semana de vida También recién rescatados Ajá Y 32 gatos 46 y 32 Casi 100 animales ahí Sí Permanente prácticamente Porque se van 3 en adopción Entran 3 en la calle Sí, por lo general das en adopción 1 Y vienen 2 o 3 en el lugar Claro Siempre es más lo que entra que lo que sale Sí Bien La gente puede colaborar como voluntarios Además de dinero, alimentos, remedios Lo que decimos siempre Sí 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 Escúchame ¿Y cuánto hace que funciona la organización Mi Fiel Amigo? Hace 7 años 7 Muy bien Muy bien, la zona de Moreno Moreno Muy bien chicos, excelente Bueno, Cleo en adopción, año y medio, parece de menos Y ahí tenemos la mirada atenta de Mía Mía Sigue en tratamiento Porque bueno, la enfermedad está en la sangre ¿Qué tiene? Pero bueno La erlicha La erlicha La erlicha La erlicha o erlicha Nunca se suma Sí Nunca se suma Bueno Supongamos Y esa enfermedad que le produce en el día a día No O sea Ahora nada Porque ya está prácticamente en la última semana del tratamiento O sea, tiene la enfermedad pero vida normal Claro El problema de lo que es la enfermedad de la garrapata es que en algún momento de su vida Si a ella le bajan mucho las defensas La defensa le vuelve a agarrar Le puede volver a agarrar Claro, claro ¿Tiene alguna medicación estable? Está medicada Sí Permanente, digamos Ahora sí, pero bueno, tiene una semana más de tratamiento y después ya no No, acá le ladra, señor Es Miss Paraguay No pasa nada Es Miss Paraguay Le ladra la cámara Le ladra la cámara ¿Ves? A la que nosotros llamamos la Jimmy La que va a la aérea Muy bien Muy bien Porque siempre la maneja gente difícil esa cámara Muy bien Muy bien Es Gaby en este momento Si no es Gaby y es Matías Son jodidísimos Están ahí atrás Muy bien ladrado Qué guardiana Muy bien, señorita Bueno Esta es Cleo Y esa es Mía ¿Qué tiene? Repasamos, ¿qué da? Más o menos Y más o menos cuatro años Cuatro años Hermosamente tranquila Así todo el día Sí Así todo el día Chiroli total Muy bien Qué divina Bueno, muy bien Está en adopción Con todas las historias de Cleo y de Mía Vamos con Laika Que la tenés ahí, Yanina En tu pierna Y también está re tranquila Bueno, Laika En realidad a ella, en realidad a ella la trajeron Y todo, porque ella estaba resignada totalmente Es una perra grande Y por eso es tan difícil también la adopción Porque la gente por lo general no adopta perros viejitos Nosotros aprovechamos cada día, cada hora, cada minuto este pie Para recomendar que saquen la mirada del cachorrito Cachorrito que después también si son inexpertos teniendo perritos Y no tienen por qué Después la gente termina devolviendo Porque se da cuenta que los cachorritos megan, cagan, rompen y crecen Entonces muchas veces escuchamos Me creció Y sí, maestro, vos también creces Eras bebé y ahora no sos bebé Entonces no por eso te devolvieron Con lo cual hay que ser muy conscientes Además del carácter estable El tamaño que ya conoces Las necesidades que ya saben hacer La energía que ya tiene Que es la justa y necesaria Los perritos adultos son súper recomendables Y por ejemplo en este caso Laika Se merece los 4, 5, 6 años finales Que le quede de vida Con una casa digna Con una familia Que se vaya despidiéndose de lo que es el amor y demás Me olvidé el renglón para estos hijos de puta, ¿no? Para ustedes que alguna vez miran el programa Y tiran un perro a la basura Como le pasó a ella O lo dejan atado con una cadena corta No les deseamos que le pase lo mismo en la vida Por lo menos les deseo que la ley 14.346 Alguna vez sea aplicada con firmeza Para que todos estos hijos de puta Que le hacen daño a los perros Como el video que apareció hoy Que lo vamos a tratar el lunes De este tal Valerio Arrastraba un perrito Que por suerte está a salvo en una moto ¿Le pase algo a esta gente? Que alguna vez le pase algo Nosotros seguiremos pidiendo siempre Que se ejecute la ley y la justicia No creo que nadie salte la bronca Si escucha un juez decir Por la ley de maltrato animal Este hombre se comió 6 meses preso No creo que nadie salte en contra Cuando se enteren de lo que le hizo a un animal Como para pedir justicia Para que no esté en la cárcel Así que por eso seguimos bregando Para adoptar tenés que mandar un whatsapp Al 2375-0899 Ellos son la organización Mi Fiel Amigo Están el Moreno Janina y Federico tienen casi Entre perros y gatos 100 en sus casas Y necesitan mucho de ustedes Congo les va a dar Si ustedes adoptan ellos 3 6 meses gratis de comida Y otros 200 kilos para ayudarlos Chicos gracias Los felicito Son nuestros héroes de la vida De corazón Por todo lo que hacen por los animales Y cuentan con nosotros Y conmigo Y con mi esposa en lo personal Siempre para lo que quieran Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Siempre que se trate de ayudarlos Ahí estaremos Gracias